¡Esta bendita! 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 ¡Somos delincuentes! ¡Somos delincuentes! ¡Somos colectivos! ¡Somos delincuentes! ¡Somos delincuentes! ¡Prisa libre! ¡Prisa libre! ¡Libertad de expresión! ¡Libertad de expresión! ¡Libertad de expresión! ¡Somos colectivos! ¡No somos delincuentes! 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 ¡No somos delincuentes! ¡Ay, abusivos! ¡Ay, abusivos! ¡Ay! 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 ¡Por qué amenazas! ¡Por qué no te defiendes! ¡Grabámosle! ¡Grabámosle! ¡Grabámosle a la policía! ¡Grabámosle! ¡Grabámosle a la policía! ¡Ruys Pérez! ¡Grabámosle a la policía! ¡Grabámosle a la policía! ¡Grabámosle a la policía! ¡No somos delincuentes! ¡Somos colectivos! ¡No somos delincuentes! ¡Somos colectivos! No somos delincuentes, somos colectivos, no somos delincuentes, somos colectivos. No somos delincuentes, somos colectivos.